Esto como ve como está la pista, puro huecos ahí en todo sitio. A pesar de las quejas de los vecinos que piden a la Municipalidad de San Martín de Porres la reparación de la pista ubicada en la urbanización Rosario del Norte, esta no recibe ningún mantenimiento. Ya son más de dos años en la que esta vía se encuentra en esta situación. Los choferes que transitan todos los días por esta calle son los más perjudicados, ya que las rajaduras y los grandes huecos perjudican el motor y las llantas de sus vehículos. Otro problema grave que sufren los pobladores es que absorben el polvo que levantan los autos que pasan por esta ruta. La avenida Los Alizos del distrito de San Martín de Porres es una importante vía en Lima Norte. Por aquí cruzan la Panamericana Norte y la avenida Canta Callao, por ello el asfaltado y la reparación de esta pista es importante para el desarrollo de la comunidad.